Ya no me cuentes tus penas, ya no me hables más de él Sé todo lo que has sufrido por culpa de esa mujer Sé lo mucho que él te amaba, que vivía para ti Y que todos estos años siempre fuiste tan feliz Ya no me cuentes tus penas, ya no me hables más de él Pues quizás no lo soporte y te diga de una vez Que soy esa mujer que presentías Que a destruir tus sueños llegaría Que soy esa mujer que te ha robado Lo que con tanto amor habías cuidado Que soy esa mujer que cada día Se lleva de tu hogar las alegrías Que soy esa mujer que soy esa mujer Que soy esa mujer amiga mía Si supieras lo que siento Si supieras cómo estoy Llena de remordimientos Por causarte este dolor Ya no llevas en tus labios Esa sonrisa infantil Porque lo que más amabas Y sin pensar lo destruí Ya no me cuentes tus penas Ya no me hables más de él Pues quizás no lo soporte y te diga de una vez Que soy esa mujer que presentías Que a destruir tus sueños llegaría Que soy esa mujer que te ha robado Lo que con tanto amor habías cuidado Que soy esa mujer que cada día Se lleva de tu hogar las alegrías Que soy esa mujer que soy esa mujer que soy esa mujer